Hoy de Roberto Arlt, leemos su libro Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Roberto Arlt, oriundo de Buenos Aires, era ya conocido por su primera novela, El juguete rabioso, cuando se incorpora a la redacción del mundo para escribir sus célebres notas costumbristas en una columna diaria. Las ciencias ocultas se caracterizan generalmente por su hermetismo y por la ambigüedad de su lenguaje. Y ahora, sin más, damos comienzo. Espero que te guste. Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, por Roberto Arlt. Dedicado a mis amigos Juan Constantini y Juan Carlos Guido Spano, afectuosamente. Introducción ¿Cómo he conocido un centro de estudios de ocultismo? ¿No? ¿Lo recuerdo? Entre los múltiples momentos críticos que he pasado, el más amargo fue encontrarme a los 16 años sin hogar. Había motivado tal aventura la influencia literaria de Baudelier y Berlain, Carrer y Mürger, principalmente Baudelier, las poesías y bibliografía de aquel gran poderoso poeta. Me había alucinado al punto que, puedo decir, era mi padre espiritual, mi socrático demonio, que recitaba continuamente a mis oídos las desoladoras estrofas de sus flores del mal. Y, receptivo a la áspera tristeza de aquel periodo que llamaría a Leopardino, me dije, ¡Vámonos! Encontremos como de Quincey, la piadosa y joven vagabunda, que estreche con sazú seno impuro nuestra extraviada cabeza. ¡Seamos los místicos caballeros de la gran flor azul de Novalis! Abreviemos Describir los pasajes de un intervalo hartopenoso y desilusionador no pertenece a la índole de este tema, más si puedo decir que, descorazonado, hambriento y desencantado, sin saber a quién recurrir porque mi joven orgullo me lo impedía, llené la plaza de vendedor, en casa de un comerciante en libros viejos. Pues bien, una mañana que reflexionaba tristemente en el dudoso avenir, penetró en aquel antro, en busca de una historia de las matemáticas, un joven de extraña presencia. Palidísimo, casi mate, los ojos hundidos en las órbitas, todo de una contextura delicada y profunda, rodeado, por decirlo así, de un aura tan vasta y espiritual, que inmediatamente me inspiró simpatía su criolla cabeza. Tratamos de encontrar tal obra y en el curso de nuestras investigaciones por los polvorientos estantes, trabamos conversación. Le observaba. Al hablar lo hacía con especial cuidado, modulando las palabras con sugestiva aurritmia, que prestaba a sus pensamientos precisas tonalidades que me subyugaban con el timbre sonoro y convincente. Volvimos a encontrarnos otras veces en aquel lugar y no sé si, inconscientemente o de un modo premeditado por él, nuestros diálogos versaron acerca del ocultismo y deosofía. De estas ciencias poseía vastos conocimientos a los cuales su fe les dotaba de tan severa apariencia que no se podía menos de creerle y respetarle. Cuando desembolfía esas tesis extrañas y oscuras, descubría en el fulgor de sus negras pupilas no sé qué misterios arcanos y seductores. Me ofreció su casa y le visité. Me hizo conocer su biblioteca compuesta de libros de magia, alquimia, teosofía, etc., delatándome en el curso de esas entrevistas maravillas alucinantes que me conducían hacia el ayer, desdoblando sucesivamente la atracción de los misterios ocultos a los ojos profanos en los hipogeos brahamánicos. Explicándome la función del espíritu y de los cuerpos astrales que rodean al igual de un imán su fluido, nuestro cuerpo. Era sabio, y yo le escuchaba tembloroso de admiración. Su terminología a veces me era incomprensible por un gran empleo de expresiones sánscritas, mas luego me explicaba la función de ese tecnicismo que, a su ver, encerraba sonidos de psíquicos efectos. A veces, en la soledad de los parques, este villier del Isle Adán relataba el poder infinito de que disponen los faquires y yokis, la milenaria existencia de algunos sanyasis que habitan en las selvas que limitan el Brahmaputra y las vastas logias blancas y lamerías que moran en las cumbres del Tíbet y que están en perpetua lucha con los magos negros, los señores de la faz tenebrosa, vampiros voluntarios del principio del mal. Luego me descubría que, por el poder de los sutras de Pataya, los de Atta y Raja Yoga, se favorecen los desarrollos de nuestras más inefables cualidades sensibilizándose los órganos etéreos cuyas formas de flores de loto destruyen nuestro egoísmo o sensualidad. Por medio de esos poderes se era clarividente, al igual que Seldenborg, se escuchaban las misteriosas voces de los pianos, de los caos más distantes, como Hermes Timingistus o Isaías, se descorría el velo de Isis, se desenmascaraba la esfinge o se penetraba en la suprema razón en el espacio de las N dimensiones. Se era casi un teurgo a semejanza de Simón el Mago, Jambílico o Apolonio de Diana. A voluntad se podía trasladarse por los espacios en el Camarupa y visitar las legiones, regiones astrales, y lo que me relató después lo encontré duplicado en las obras de Blavatsky, Pessant, Ledweiter, Sinet, Olcott, etc. Sin embargo, en el curso de nuestras relaciones, era triste, circunspecto y pensativo. No creo que influyera en él su situación presente de marqués arruinado, mas su estado humilde exageraba el aspecto de hiperestésico extenuado que ofrecía, como si sobre él pesaran agobiadores satavismos que se me contagiaron insensiblemente. Un misántropo que hubiera meditado un sobla a la imagen de Kempis o de Sepolcri de Pascoli no se espiritualizará como ese idealista de la Sotagna. Sufrían momentos de dolorosa perplejidad de indecisiones que interrogaban en las desencajadas flores de sus pupilas, que repercutían desesperadamente en todo lo que nos rodeaba, para después de unos prolongados silencios tácitos apartarnos sintiendo que nos alejaba él al espíritu de Avaris. Yo creía, pero él debió intuir que el discípulo sería infiel al maestro. Periodo de las alucinaciones Decían los bestiarios de la Edad Media cuando una serpiente devora a otra serpiente se convierte en dragón. Similar es el caso de un sensitivo en quien actúan fantásticas influencias exteriores. Las funciones psíquicas se alteran, un nuevo elemento se integra al conjunto armónico de los otros y acaba por absorberlos, por imponer su individualidad y carácter y ese delicado encranamiento de impresiones y experiencias. Diríase que el sujeto pierde su centro de gravedad y así, taciturno, palpando la presencia de una inmensidad que le acorrala y abruma, acaba por perder la medida a que subordinaba sus actos anteriores. Bulber, Litton en Zanoni y Nodier en Smarra nos pintan con más o menos precisión el estado y característicamente el segundo de un individuo que se ha sometido a esas prácticas que la antigüedad denominó infernales. Esas prácticas en que eran sabios los titanes según Kreuzer que, perfectamente dominadas, nos harán poderosos como dioses en el futuro según Goethe. Alberto Samay da el ritmo de esa caliginosa noche de Valpurgis. El negro cabrón cruza entre la sombra oscura. Es noche roja y triste. Si la repetida lectura de esas fantasmagóricas impregnadas de suspiros, la visión de las impúdicas sacerdotisas de la misa negra invocando a Satán con esta oración maldita de Agripa «Dies mías ges hechis bonestes douvema enite maus». La inconsistente elaboración de aquel oriente de Quimera abrió en mi cerebro una grieta a través de la cual vi todas las hipnóticas monstruosidades ante las cuales hubiera sido impotente el perfume de la flor del eléboro. Con Rubén Darío pudiera exclamar «De Pascal miré el abismo y vi lo que rudo ver cuando sintió Baudelial el ala del idiotismo». Ignoro cómo se verificó aquel singular proceso más de pronto una ruda mano descorrió los pesados cortinajes del tiempo y el espacio y vi una noche tendido en mi lecho pensaba como de costumbre en el modo de apresurar mi evolución espiritual para poder adquirir poderes maravillosos cuando de pronto cual si un viento formidable hubiese arrancado las tinieblas de mi estancia vi una gris soledad infinita áspera y terrible al helado esperaba instintivamente privo de pensamientos y esa llanura de escarchas opacas se pobló instantáneamente de pigmeos espantosos de simios blancuzcos obscenos y corcobados que esquivos de mis miradas se ocultaban vertiginosos en sus lívidas que clavaban en los hielos azulados haciéndome gestos repugnantes y fantásticos hormigueaban todos los vientres glutinosos y obscenos todas las bestiales expresiones luego se desvezunaban en atmósferas pálidas donde flotaban y en su lugar contemplaba desnudos cuerpos de mujeres magníficas cuya cabeza había desaparecido pero cuyos senos gloriosos e impúberes remataban en oblicuas pupilas mongólicas que me aterrorizaban con los implacables destellos de sus crueldades viciosas en tanto que un viento profundamente sonoro soplaba hacia lejanos horizontes donde despertaban vociferantes tempestades así fue por largo tiempo ya en la noche ya en el día donde mi vista se posaba apenas la atención se distraía sobre las paredes iluminadas por el sol percibía rostros confusos de seres desconocidos restos de ladrillos con estelas indescifrables cual del desfiladero de Uyuk anfora grabadas donde resplandecían en esmaltes fosforescentes geométricas imágenes de bandidos como Kifrin el egipcio o Timurleng el mongol durante la noche despertaba viajando por el espacio de esa espantosa y misteriosa región baladros que me rizaban la piel dejándome sudoroso de espanto perros con cabezas de esfíngeres más terribles que la esfinge tebana satanes que me sonreían sardónicos con su escarlata rostro arrugado ciudades entre cuyas cúpulas de oro vivo existía una música ondulosa dulcificada y embellecida en sus combas polícromas por la curva que imprimían a sus ritmos esas redondas cúpulas de oro lejanas distantes me había desplomado entre las zarzas de esmarra poseído por una inquietud perpetua e indomable los susurros del viento me crispaban los nervios hasta desesperarme y el sol al iluminar los árboles me angustiaba con su siniestro resplandor hasta hacerme sollozar repetir constantemente este versículo de Gorky sus ardientes ojos me miran y me desean sus ojos taciturnos como el sol cual si la música de este desesperado epitafio me diera la clave del monstruo que la dama del mar siente cernerse sobre ella con sus alas negras y silenciosas la logia teosófica fui presentado a la logia vi dharma imaginaba desconociéndola con religiosa unción la austeridad lo hierático de aquel ambiente mi espíritu ansioso de una superior idealidad que lo elevara por sobre las terrenas miserias se complacía en sentir conducido como los antiguos iniciados por un hieroante que dándole el ósculo de la paz le lavara de toda mancha para que sintiera digno de sentarse junto a los inmortales suponía hombres purificados y sabios buenos y humildes hasta donde la mansedumbre no es indignidad creyendo que en sus palabras vibrarían no sé qué divina premisa de vida mejor me conducirían hacia palas tritogenia por el sendero de la eternidad por el camino de la gnosis de la eterna sabiduría la muy buscada la muy querida y enternecido por mis propias reflexiones me decía soy el hermano menor contemplando en ese periodo de expectación para mí inolvidable pleno de una mística emoción la ternura que palpitaba en los racimos de la vida había desaparecido ese desequilibrio suplantado por una paulatina serenidad que soplaba sobre mi frente todos los religiosismos despreciados todas las emociones de un gran evangelio humano en cuyas páginas portaran gloriosas como los Fioretti de San Francisco de Asís los sueños de una raza cuya sabia fuera la que nutre de tinta a las rosas fue rudo mi desengaño en lugar de todo lo que había soñado y dejalizado descubrí lo bajo y lo triste lo vulgar y lo mezquino ya en mis vagancias había tenido ocasión de conocer muchas vilezas conocía el hastío y la maldeficencia que rumía en las reuniones de los periodoquines de parroquia donde el decir de Lorey que representa la ignominia de los queridos compañeros más encontrar fundidos todos los efectos en el ambiente de una logia de un centro de ciencia divina eso me desconcertó perdí la recuperada pureza y entonces libre del todo prejuicio afecto o interés consideré fríamente esa colectividad extraña reconecí que un pseudo espiritualismo no excluía de esos que se consideraban superiores el desprecio el orgullo y la hipocresía recordé la santa sabiduría y la santa pureza del abisancio de Lombard y me dije hablemos de los verdes al pueblo que sueña en busca la verdad de esos cenáculos de aristócratas del espíritu me pregunté ¿dónde se practican esos principios bases de la logia la fraternidad la sinceridad la tolerancia de creencia y el sentimiento de humanidad sin distinción de raza o de sexo? entonces un teósofo me dijo aludiéndome a mi asombro usted es muy niño tenía razón y pude comprobar en el transcurso de dos años que reinaba allí como en toda reunión de individuos que se unen tácitamente para un mismo fin una armonía que sólo puede ser sometida por un medio infranqueabilidad a todo lo que se juzga nuevo e innovador saltándose para ello dogmas irrisorios prevenciones absurdas o asumiendo actitudes dignas de todo desprecio quien tratara de discutir un postulado de ciencias ocultas sería malvisto porque existe una manifiesta hostilidad a lo que se considera un desacuerdo con las ideas dominantes de la logia que es respecto por todo lo emanado de los libros que la dirección central escribe de acuerdo con un fanático entendimiento de teosofía magia etc etc después la vanidad adunada a la pedantería los intereses comunes subordinados a las pasiones particulares la sabiduría de los astrólogos logreros y la dudosa honra de ciertas mujeres equívocas es tono exento de groseras burlas para los espiritualistas panteístas existiendo un desprecio absoluto por la ciencia poniéndose en solfa a comité tratándose de degenerado a Nietzsche y saboreándose el negativo idealismo de Schopenhauer solo en un sanedrín de la edad media se pudiera encontrar en tal obsecación e hipocresía en efecto siendo la base de la doctrina secreta de Sara Blablaski producto de la revelación de los Matt Hamas a la autora según se atestigua por haber alcanzado el grado de chela en ulteriores encarnaciones hay que admitir si no se discute lo enudado en su obra que todo lo establecido es una verdad divina ahora bien como Papus prueba que hay contradicciones fundamentales aceptar sin distinción de ningún género sus conclusiones es caer irremisiblemente en la locura o en la inconsciencia si se discuten ciertos principios se discute su infalibilidad declarividente y en ese caso el sistema se desquicia o se produce un cisma más como estos dos extremos son habitualmente salvados ya con interpretaciones que no tienen más valor que su carácter que el que se puede conceder a una interpretación o por un premeditado silencio en torno de ella caemos siempre inevitablemente en la simulación de parte de los inteligentes e ignorancia en lo que tocan los neófitos otro de los aspectos de esa corrupción interna es la inmoralidad que merece los reproches maduros y acervos porque ella destruye toda finalidad de perfección que pueda animar a uno de sus miembros en efecto de acuerdo con los estatutos la entrada de mujeres ya como socia ya como oyentes no es prohibida lógico es suponer a lo que una promiscuidad de esa índole ha de conducir porque haciéndose sociabilidad la galantería suplanta la gravedad y luego la galantería degenera fraudes y la doctrina secreta antes de pasar a examinar someramente esta obra digamos algunas palabras acerca de la autora y fundadora de la S.T. en el año 1875 señora Elena Petrona Blaplaski nacida en 1831 en Rusia y neta de la princesa Dolgoriski contrajo la ciudad de 17 años de 17 años de 17 años con el general Blavatski el cual hirió la misma noche de bodas con un candelabro fugando luego a caballo después de aventuras que no nos pertenecen examinar se decidió a propagar la vuelta de que era enviada a predicar la existencia de una hermandad oculta en el Tíbet y de la cual había recibido mágicos poderes en efecto comenzó a llevar a la práctica y a explotar tales revelaciones por medio de aparentes maravillas que el doctor Coleman miembro de la sociedad oriental americana y de la sociedad real asiática de Londres denunció al Minden Matter presentando luego al congreso de Chicago en 1893 las pruebas de dichos turcos que fueron dos en Nueva York cuatro en Filadelfia y uno en el Cairo mas no acaban aquí sus chupesterías después del fracaso con el matrimonio Colombo que publica las cartas y farsas de que valía para realizar sus pretendidos milagros la sociedad psíquica de Londres comisionó al doctor Richard Hudson quien después de un año de investigaciones informó lo sucedido a la casa de Adyar lo que dio por consecuencia la siguiente declaración que la señora Blavatsky era una impostora culpable durante mucho tiempo de una combinación continuada con otras personas a fin de producir por medios ordinarios una serie de aparentes de aparentes maravillas que redundarán en apoyo del movimiento teosófico después de dichas declaraciones que nos hacen dudar acerca de la moralidad de la señora Blavatsky examinemos su obra capital la doctrina secreta de la cual afirma Papus uno de los más eminentes estudiosos de estas cuestiones la doctrina secreta carece de método componiéndose de una multitud espantosa de afirmaciones que en nada se apoyan hallándose en ellas contradicciones múltiples y fundamentales lo cual hemos podido comprobar después de una repetida lectura siendo la confusión que en ella se encuentra producto nuestro concepto de una premeditada labor cuyo destino es ser obscura y atrayente por su misterio escribía Blavatsky al literato Soloviev que los teósofos sean rodeados de tal misterio que el propio diablo sea incapaz de ver cualquier cosa deseo muy poco recomendable en los labios de una iniciada feliz me consideraré si puedo dar una leve idea de esta maravilla de ex génesis arcaica y absurda reunid el avesta los vedas y los edas refundid los comentarios del talmud y la tora las interpretaciones de los cabalistas desde Simón Bet Yona hasta Qumrat las divagaciones y prodigios de los teurcos la ciencia de Pitágoras y Hermes la ética de los budistas y neoplatónicos la sabiduría de la Gnosis Basílides y Valentín los libros sagrados de Enoch que fue arrebatado al cielo y de San Juan que anunció el anticristo las especulaciones sobre los ángeles querubines y potestades no olvidando a los rabinos a San Agustín y Santo Tomás hasta el Rosa Krutz Max e Indal que los considera como primordiales factores de la evolución allí bebéis las aguas del con sisma el asombro os detiene el mito de los satanes de los Elohim del Adán Kazmón y del Adán Edénico la salvaje y justa rebelión de los titanes semafroditas de los trabajos y los días y del Popol Vuh se confunden y así progresando alternando sin interrupción ya los sacrificios del Veleda ya los encantamientos de Merlín o Lolleri París del informe Lemur inerte masa de materia que se balanceaba morfa en continentes desaparecidos a milenios hasta Petincodes se pudieron condensar en sinuoso derrotero de esa cósmica evolución en esta hermosa cuarteta de entrada este es el simio antiguo que cabalgó el onagro hizo el hacha amó el tótem y alzó el cubil lustral cinco mil siglos tristes sobraron el milagro de hacerle bestia y hombre ángel bestia y moral para después desplomarse en una avalancha de estupendos fulgores en el seno de un arque destinado a crear nuevos tipos de raza el plan es maravilloso contradictorio gigantesco o hipotético cual si fuera un poema de un dante discípulo de Gebert se imaginan jerarquías de seres celestes grados de iniciaciones planos que son siete y que ya divinos o espantosos nos recuerdan las epopeyas de Ramayana Bagapat Gita planos de manchánicos camalocas y donde las monstruosas sombras vigiladas por el guardián del umbral se arrastran pesadamente mordidas por la reminiscencia de terrenos deseos y luego antítesis lógica brillazones en estallidos de auroras boreales y los de oro uniendo las espirituales esferas los dobles estelares en donde se deslizan las conciencias perpetuas y hermosas que condensan en el enigma grandioso de su esplendor el esperma de mundos futuros o nadie ha ingeniado más enorme locura que el disperso caudal de los tiempos creéis escuchar el clamor que precede a los manparantaras y pralayas de los cielos brahmánicos seguís la inhibición de la gran entidad macrocósmica en su inconmesurable huevo de oro cual si por medio de un inefable monosílabo tuvieseis el poder retroceder con vuestro espíritu hasta aquella indescifrable hora en que el espíritu de dios flotaba sobre las aguas los oráculos de los solitarios que arrastran sus tremendas visiones desde Benares hasta la Tebaida los libros de los inanunciados de los presentidos las revelaciones de Oanes el hombre paz y la profetisa voluptza los gritos de la civil acumas las imprecaciones del camellero Mahoma se suceden ya amenazadoras y lívidas ya dispensadoras de auroras que tienen un vasto reflejo sangriento Si según Eupolomeno Babilonia fue construida por titanes que se salvaron del diluvio podemos también decir que esta Babilonia esotérica ha sido construida con todas las preposiciones heréticas que se salvaron de la hoguera reviven en ella los Giborin los Telchines los elfos y las Peris las divinas venganzas de los dioses arbitarios los crueles castigos como el de Ixión Prometeo y Fenris las bárbaras emboscadas como las de Marte y Adonis las equivocas personalidades de Juno y Ganímedes los cultos fálicos los obscenos misterios de Vago y de Flora o los secretos indesciflables como el 333 del Gran Oriente y luego sombras que espantan con sus deformes cataduras toda la fantástica bestialidad politeísta los epícanos dragones e Ipsilas las quimeras los basiliscos y vestigos los camellos voladores los caballos dedo cápedos como el de Ushen el héroe o de ocho cascos como el de Staper de Odín lo olvidado lo casi indescifrable en los polvorientos palimpes estos tiene cabida se extiende se refuerce renace y florece como el árbol del bien y del mal la magia teúrgica y goética desde Simón el mago hasta el ormando trichemo del comelio agripa hasta el abate constan prorumpen sortilegios que diría se escapan del antro de trofilio entre las acres sumaredas del trípode de del fos se diría que la espelunca de Mae Beth está separada de la cueva de zaratrusta por un dogma tanto que se puede escuchar el roncear del cabrío de Méndez en tomo de grimoríos pentáclos abradacabras y gematrías donde sonríe la sombría expresión del cornudo satán este este ilógico sueño tiene igual del árbol y grasil sus raíces en los tres estanques del infierno mientras que su cúpula desequilibra los cielos recopilad las quimeras de erototo los disparatados descubrimientos de holao magno la charlatanería del fraile oderico que descubrió en tartaria un árbol de cuyos frutos nacían corderos la fantasía de ferduzzi el homero persa y tendréis la doctrina secreta refiere el titán Hugo que esculpió con bronce esta leyenda en una montaña que cuando el sinestro hueífero subo llegado a la última profundidad escuchó una tonante y amenazadora voz que decía huayferos no cabes más porque encontrarías el infierno análogamente se podría decir al que quisiera descubrir la verdad de ese caos no cabes más porque encontrarías la locura bases de las ciencias ocultas estas son tres primero las leyendas y doctrinas arcaicas así como mitos bajo cuyas formas simbólicas y esoteritas se descubre una verdad solo al alcance de los iniciados segundo las tradiciones antiquísimas de la magia tercero los modernos fenómenos del hipnotismo magnetismo espiritismo y radioactividad en las páginas que siguen creo haber hecho notar de acuerdo con las teorías de algunos eminentes estudiosos la resurrección semi espiritualista de las ciencias en general en mitología ha acontecido algo muy semejante después de una desaplicada ex génesis mitológica del archer clavier baile david etc unos netamente vehemilistas y otros simbolistas aparecen resumiendo lo substancial de esas dos tendencias en alemania el simbolista Kreuzer y en francia el vehemilista Mourou de Jones dice un estudio comparado de las leyendas que se refieren a la infancia de los pueblos nos ha comunicado esta doble convicción 14 que las cosmogonías teogonías etc preceden de un fondo común que el génesis en la besta las teogonías de sanchiniación y el esiodo indican los periodos sucesivos de una misma historia que ha tenido una idéntica región por teatro añadiendo más adelante al referirse a los misterios dionisios panateneos y cabirios eran objeto de universal veneración en los que quisieron iniciarse los hombres más ilustres sin duda porque bajo el velo religioso hallaban el conocimiento de los sucesos que interesaban a la existencia primitiva de las naciones que según Diodoro habían sido descoyuntadas en la universalidad de su unión por una catástrofe ante este desastre urano saturno neptuno osiris johannes eran los grandes pastores de hombres en esa única edad de oro idénticas suposiciones que hace Kreuzer quien al entrar a examinar los maravillosos elementos de la mitología impregnado de un fabuloso misticismo escribe al referirse a las razas de aquellas épocas cuya suaviduría supone les había sido comunicada por una hermandad sacerdotal bajo la forma de símbolos que recibían directamente por inspiraciones del teos parece que no se trata de hombres como nosotros sino de espíritus elementales dotados de una maravillosa vista de la naturaleza de las cosas del poder del sentido todo y comprenderlo de cierto modo magnético que realidad hay bajo estas afirmaciones no podemos menos que reconocer una filiación histórica etnológica filológica y mitológica de las razas con Krausser y Murú y si avanzamos aún más podemos admitir con el abate Brasur de Borbuk que la cuna de la civilización humana fue un continente intermedio entre la América central y el Asia ¿qué valor se puede conceder a tal aseveración? un estudio elemental de la mitología no dejará de inclinarnos favorablemente a tal hipótesis así encontramos al Wodan de las tradiciones escandinavas y germánicas en los mitos centales y en el país de Oaxaca figurando también al frente del calendario michioacano Odón que guarda estrecha analogía con Odín Rey es cita llamado también Wodan Odin serpiente es el sobrenombre de esta divinidad nórdica que como Wodan mexicano el descendiente de la raza de serpientes Chang siendo hijo de Imot como Odín de Imir ambos progenitores primeros sobre la tierra otra divinidad escandinava Thor jefe de los ases nos interesa por su similitud con el actor egipcio y el actor mexicano respecto a los idiomas vemos que el alfabeto fonético de la nación maya es semejante al egipcio en tanto que el lenguaje según le pon que on es de dos terceras partes confundible con el griego los hombres americanos cruzaron alguna vez el continente europeo por esa fabulosa isla la Atlántida nombre de origen americano que según el manuscrito troano desapareció hace dieciocho mil años no podemos menos de recordar que los edas así como el calevala mencionan a los jotun hombres negros serían estos los mexicanos creemos el problema solucionable pero recordamos con la opinión de grote que en su historia de grecia recuerda que es imprudente buscar en los mitos un sentido alegórico sin embargo vemos aquí un triple nudo establecido entre la historia la religión y la metafísica cuya consultilación teniendo por base los modernos experimentos del psiquismo es el neocultismo actual cuyas raíces se nutren con la memoria de la primitiva magia así a harón convirtiendo su báculo en serpiente saúl invocando por intermedio de la pitonisa de entor la sombra de samuel ulises instruido por cisne interrogando a tire el hermafrodita periandro consultando a su esposa que ha asesinado nos demuestra que la antigüedad conoció esas prácticas que isaías aconsejaban usar y que la ley romana castigaba con la pena capital la edad media conoce a rases flamel avicena alberto el grande villena siendo después sus sucesores gilbert van el fluss el paracelso swinden bor saint germain pascal mesmer cuyos experimentos resucitados por glaquistro originan las científicas investaciones de dukepoet bertrand breit mendian pritcher jack o lecchus luz ocho witz crocs de land fitch el hombro o min ming becker etcétera 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 ahora bien la base de esas creencias que en un principio eran hipótesis reposa sobre la teoría de los fluidos y de un cuerpo etéreo compenetrando nuestro organismo argumentándose que la existencia de una materia completamente sutil no está en pugna con las últimas concepciones de la atomicista ya en 1849 el químico range banks publicó una memoria que sintetizándose se reduce a lo siguiente ciertos neurópatas sensitivos en extremo perciben en la oscuridad rojizos vapores luminosos que desprenden del cuerpo humano y que denominó fluido ódico cuya acción dinámica fue probada por medio del odómetro o el biómetro más estas radiaciones no sólo tienen su origen en nuestro organismo sino también en las materias inorgánicas como tuvo ocasión de demostrarlo antes el célebre químico bercelius más adelante el doctor Baraduk miembro de la academia de acerca de estas corrientes magnéticas la siguiente ley en el hombre hay dos naturalezas la del hombre animal y la del hombre pensante cada uno de esas naturalezas tiene sus privaciones características que registra el biómetro y que impresionan las placas fotográficas no mucho después los profesores Bondion y Charpentier descubren las proyecciones altorredactivas visibles por medio de una pantalla cubierta de sulfuro de calcio a semejanza de Godspeth que observa que éstas impresionan directamente una placa sensibilizada y cuál es la fuente principal de estas luminosidades oscuras Carpentier da como zonas radioactivas esenciales los nervios y los músculos agregando más adelante tengo razones para creer que el pensamiento no expresado la atención el dolor el espanto el esfuerzo mental dan lugar a una emisión de rayos que obran sobre la fosforescencia de acuerdo entonces creo que no repugnará nuestra razón admitir el tan discutido doble etéreo porque la periferia del conjunto de radiaciones fisiológicas constituye un segundo cuerpo reproducible en caso de extrema actividad por la cámara obscura como se puede ver en las sesiones espiritistas ahora bien ¿qué son estas tan citadas radiaciones que descubiertas por Roenten fueron estudiados por Rutherford de Vierne Lox Lores Crocs Zygmunt Bermond Harry Niedringlosky Trott etc 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 dice Le Bon que la precisa exactamente la radioactividad como ha dado en llamársela es un fenómeno común es la doctrina de la disociación universal en definitiva si se reflexiona sobre este postulado se reconocerá lo que construirá el argumento esencial del equivocado espiritualismo a ser la existencia de un doble fotografiable que perdura después de nuestra muerte se convierte en la negación de dicha afirmación porque ese mal llamado doble radiación de un carácter poco conocido es la prueba más evidente de la paulatina desintegración de nuestro organismo dado que la materia como especifica Molinari es una forma estable de la energía nada más cerraré este capítulo con aquellas palabras del famoso esteta inglés Ruskin que no debe olvidar todo estudioso que se dedica a las investigaciones de lo abstracto la sustancia la sustancia de las cosas lejanas no resiste al tacto concepción teosófica del cosmos tarridad de mármol tarridad de mármol al enunciar las sustancias que constituyen nuestro universo consta de dos partes éter éter y electrones cuyas combinaciones forman los distintos cuerpos da el logaritmo expresión de las últimas irrefutables hipótesis científicas en efecto si partimos de lo infinitamente pequeño el átomo que Locke y Thompson clasifican como un mundo sideral determinando su masa y velocidad hasta el profesor Fournier que da la ley de que los átomos del universo son a los soles lo que los electrones a un planeta y si continuando llegamos hasta Jules Félix que nos muestra el mineral como una entidad orgánica que nace crece y muere y que vos en la facultad de Calcuta ha alcanzado a dar los diagramas de su sensibilidad quedamos perplejos la inmediata idea de la espiritualidad inaccesible se presenta nuestra conciencia y dudamos la concatenación es terriblemente hermosa veamos si no el profesor Martin Nuckerts sienta la teoría de que el macrocosmos es un inmenso océano de materias cuyas formas son modalidades de un centro energético idéntica conclusión a que llegan los profesores Rosny y Félix en sus estudios de plasmogénea así Kunskuk entra a considerar el sol como un generador de corrientes magnéticas que nutren al mundo y tal hipótesis aventurada si se quiere casi deja de serlo ante las declaraciones del astrónomo Yankee Edwin Nauti que estableciendo que el sol no es luminoso ni emite calor lo juzga como un inmenso depósito de radio cuyas emanaciones cruzando a pasmosa velocidad los espacios interplanetarios en su choque con la atmósfera se transforman en calor luz electricidad y magnetismo ¿cuál es el objeto de esta síntesis? dar una leve idea de la infinita gradiación de inmensidades que comenzando en el microorganismo no caban su evolución en los astros para hacer así resaltar aún con más fuerza la concepción teosófica del cosmos ¿hasta dónde hemos descendido? el o aquí expuesto en un diagrama que copio de la genealogía del hombre de Anne Besant y que es la constitución divina y espiritual dirigente de nuestro sistema solar ridícula e inadmisible solo hubiera podido tener acogida bajo el reinado de los faraones o Ptolomeos pero hoy si no se estuviera seguro de la seriedad de la autora se creería que es el entretenimiento de algún desocupado sofista así se suplanta a Kipler por Eptas la ley por el genio lo incognoscible por el Abrakax y el deber por Kaulacau de acuerdo con este plano sinóptico los dioses directores que impulsan nuestra actual evolución son los Pitris los señores lunares que hace 18 millones de años descendieron a la tierra separando su cuerpo etéreo un germen de vida con la interna potencialidad de forma humana se me objetará que el hombre es descendiente del simio mas según Anne Besant los monos antropoides son hijos de dioses lunares rebeldes y mujeres de la tierra como en el falso libro de Enoch los titanes han sido engendrados por ángeles un ligero examen de esta teogonía y cosmogonía nos permitirá comprender la concepción teosófica como todas las mitologías sienta por base del universo el logos trino idéntico a la trimurti brahma vignu y siva a la trinidad escandinava odín tor y freya de este supremo emmen emanan los siete espíritus solares que los indios denominan aditi los persas amas pendas los judíos sepindo y los musilmanes arcángeles este plan de creación es similar al de la mercaba donde del adán cazmon prototipo del hombre divino emanación pristina del verbo surgen en concéntricas esferas los mundos espirituales al principio pero que se materializan a medida que se alejan del seno divino así hablamos a silud vivienda de los basupin espíritus celestes bría morada de los malachín querubines y serafines y de los beni elohim espíritus subordinados jeris da poblada por kipots espíritus elementales y por último asia residencia del hombre estas divisiones idénticas a las de la mitología india nos conducen a través de una intrincada evolución al núcleo del universo al regazo de la divinidad ahora bien en torno a estos siete en una órbita más lejana del centro se hallan las doce jerarquías creadoras de quienes dependen los fuegos divinos el fuego y el éter el fuego éter y agua las monadas los demonios los dioses solares y lunares literatura teosófica cuando paul burguet murmura pensativo quien sabe si algunas energías del misticismo casi abolidas no despertarán si nuestra humanidad no verá de nuevo un periodo análogo al de los alejandrinos y los gnósticos y más exactamente de los brahamines puede decirse que anuncia el advenimiento de una dolorosa realidad manifestada en los centros del ocultismo magia y rosacrucismo en efecto podemos observar que en el teatro la novela y la poesía se produce un surgimiento místico decadente saturado de psiquismos de nuevos estados de espíritu y extrañas situaciones amorales triunfando las perversas fantasías y lúgubres dichas malsanas cuyas garras despedazan carnes de espíritus gozosos de voluptuosidad en el espasmo de todas las febrisencias cerebrales el dulce espanto de los abismos voraginosos y opacos así vemos en Swinburne Oscar Wilde de Pajinglan Anon de Anunciu Ibsen Materling Berlain Tagore Nervo Sucre Julbois y Maurice la florescencia triste de los siglos lujosamente crapulosos y melancólicos la pasividad inerte sensual y adormecedora como arquerontia la ansiedad infinita las virilidades exhaustas y nunca sacías famílicas hambrientas de un dios que invocan con valideras letanías de alucinadas gatas fosforescentes y este reflejo sombriamente morboso más que nunca en todo su apogeo pleno despojado de crudas realidades y saturado de vaporosas y trémulas bestialidades espirituales lo hallamos en su más completa expresión en la reciente literatura ocultista destinada por su sentido a propagar las ideas dogmas de estos círculos la orientación en que está encaminada es por el sendero de las maravillas del folclore y por la de un ascetismo religioso búdico comprendiéndose que estas dos tendencias un efecto común y que es la influencia sugestiva casi inmediata de tales lecturas en los neófitos preparando así su espíritu para captar el más alto grado lo que se enuncian por verdades superiores evitando así todo género de discrepancias con el núcleo directivo tales obras que no dejó de admirar por la singular belleza de que están impregnadas no me impiden reconocer lo nocivo de su finalidad que es el perdominio de lo abstracto de lo incognoscible sobre lo concreto lo práctico y lo sano pronunció la palabra sano porque el espiritualismo pesimista que perdomina en esos círculos del cual Schopenhauer es un más admirador y genuino representante le opongo el epicuerismo niézchano o el positivismo de Stuart Mill y si se me replica que el arte es libre en sus manifestaciones recordaré con Gouyou que este arte debe ser eminentemente colectivo y democrático bien lo ha hecho notar Bergesson cuando analizando nuestro estado llega a reprochar el predominio que hemos dado al intelecto sobre el instinto pudiéndose decir que deberíamos animalizar nuestras tendencias tomando por maestro a Walt Whitman cuando cuando el fisiólogo Du Bois en su teoría de la antisínesis rotatoria crea la ley de que los seres tienden a reaccionar en dirección contraria al movimiento que los arrastra demuestra con claridad el fenómeno de que hoy somos testigos ya en filosofía literatura o metafísica hay una tendencia general a retornar al nebuloso y pasado ayer se siente la nostalgia de los milagros de las maravillas aguereras y de las obscuridades tumultuosas que también parecen satisfacer las indefinidas ansiedades de nuestras organizaciones excesivamente nerviosas y desgastadas de hijos de la ciudad a quienes la exageración del naturalismo ha guiado hacia el misticismo como lo indica cómez Carrillo y cuáles son los efectos de estas narraciones trasunto de Poe o del persa Atar dice Max Nordau en un postulado aplicable a nuestra tesis las obras sexuales psicopáticas excitan en los seres la prevención análoga dormida e inconsciente y les procuran vivos sentimientos de placer que ellos consideran de buena fe estéticos o intelectuales cuando en realidad son sexuales más síntomas a estas armoniosas fugas de sentimientos mórbidos casi oleosos son el despertar de un nuevo estado complejo y gris en la que el doliente se pierde en las encrucijadas de una nueva ciudad que flota en él y junto a él sobre bajo y él la alucinación que espantado oculta el que la padece porque quizás recuerda estas simbólicas palabras de Poe hay secretos que no quieren ser dichos el señor Leopoldo Lugones que ha estudiado excesivamente la doctrina secreta para no poder evitarnos recordar ciertas partes de ella en su hermosa obra las fuerzas extrañas plantea magistralmente un hecho impresionante el caso de un ocultista que ha perdido la conciencia según de las cosas y que a causa de ello está sumido en una espantosa desesperación y es la del hombre que percibe en su doble inmóvil que continuamente le mira con dos espantosos ojos de simio demos fin he visto en manos de niñas de ocho a quince años de edad cuyos padres imprudentes las conducían a la logia libros de la índole ya citada cuyo efecto en estas tiernas mentes infantiles tan propensas a la sugestión no se hará esperar qué decir de este continuo sostenido de curiosidades mágicas o misterios arcaicos cuyas impresiones subsisten la mayor de las veces a través de la edad como los lo pinta el doctor Descurets en su medicina de las pasiones es doloroso y la realidad lo será aún más si la colectividad no trata de poner un freno o una ley a estas agrupaciones donde germina una futura y delicada degeneración orientación orientación entramos aquí a examinar dos tendencias políticas y religiosas que si bien en apariencia pueden ser contradictorias se consolidan en la siguiente enunciado el objeto el objeto de la s de sin prescindir de sus miras de ocultismo es asegurar por medio de un intercambio intelectual las relaciones de oriente con occidente permitiendo a este extender su dominio en el anterior por medio de un neobudismo adaptado a las circunstancias se me objetará que tal conclusión es ridícula y aventurada mas he aquí las palabras del cónsul argentino en la India señor Basaltúa en el prólogo de su interesantísima tesis sobre el origen del idioma y de la raza vasca en Benalés tuve ocasión de conocer a la eminente teosófica Besant joven inglesa patriota que sobre todo trata de formar en los jóvenes hindús sentimientos de adhesión y lealtad hacia el gobierno inglés esa es su misión esta declaración de cuyo significado se podría dudar y que encierra toda la proyección para el porvenir nos deja satisfechos cuando recapatizamos en las declaraciones de la señora Besant actual presidenta de la ST quien califica con una ligereza imperdonable la emancipación de los Estados Unidos del Norte en la tutela de Inglaterra como un disparate incalificable más adelante en la misma obra entrando a juzgar próximos acontecimientos sociales que a nuestro entender domina imperfectamente la señora pesando oscilando entre la hipótesis sociológica de Novikov y Bakornine plantea con mucha seguridad una futura federación de estados bajo la hegemonía de Inglaterra esto último es desde un punto de vista teosófico una declaración semioficial incitando comulgar con tal idea que la glogia se juzga inspirada por entidades superiores o como un producto de su clarividencia lo que nos demuestra que la presidenta de la PST se ha equivocado o que las entidades que la inspira son falibles porque como vemos no es Inglaterra la llamada a ser guía de las naciones sino Estados Unidos del Norte o Rusia ambas de dos tendencias eminentemente sociocráticas orientación religiosa nuestra misión es restaurar el budismo y barrer el cristianismo de la tierra decía Blavatsky al espiritualista Alexander olvidando estas palabras que pronunció hace siglos el rey hindú Azokha en toda forma de religión se hallan buenas enseñanzas que practicar ya lo hace notar Guille que ambas religiones se asemejan por su espíritu de aceptismo y dulzura que impregna la moral evangélica aunque el budismo como opina Fouli a pesar de su grandeza es demasiado místico y contemplativo en su moral donde la idea del derecho no existe en ella a la inversa del cristianismo cuyo dad al César lo que es del César dijérase que es la base inspiradora de Justiniano siendo como lo dice Euggen no una religión salvadora de carácter metafísico sino ético esto es su finalidad principal no está en conducir de un mundo de la apariencia a un ser esencial como las religiones indias sino que coloca la realidad entre lo bueno y lo malo y reclama un nuevo mundo fundado en la vida personal y el amor eterno mas la contundente afirmación de Blavatsky no deja de llamarnos la atención se suplanta una religión por otra cuando los elementos constitutivos y morales son obstáculos para la marcha de la sociedad pero dentro del actual orden de acontecimientos la organización eclesiástica no perjudica de ningún modo la orientación de la colectividad porque se es libre de creer o no y ateo o espiritualista las creencias no nutren materialmente a nadie ahora bien si la fundadora de la S.T. combate la sede pontificial no podemos menos de reflexionar que toda agrupación de individuos cuyas ideas armonizan organizan un núcleo director de sus intereses materiales o espirituales y que en este mismo caso se encuentra el cristianismo cuya residencia es Roma a inversa de la teosofía cuya presidencia reside en la fundación de dicha sociedad en la sagrada ciudad de Benares examinemos ahora los principios fundamentales del budismo acerca del cual nos han podido menos de reflexionar negativamente Müller, Kinner, Renian, Pompeyo, Jenner, etc. etc. hielos aquí enunciados dice Buda sometido a las tentaciones de las demoníacas hijas de Mara yo quiero el cuerpo sucio e impuro los deseos son semejantes a las espadas y los tardos y a las picas su pesimismo espanta ennegrece al sol ven religiosos y los las cuatro venerables verdades el dolor el origen del dolor el impedimento del dolor el camino que conduce al dolor ¿cuál es el impedimento del dolor? es el apaciguamiento sin que nada quede y el impedimento de ese deseo que se renueva sin cesar impedir el deseo aniquilarse he aquí he aquí el ideal de este trágico príncipe demasiado humano que ha renunciado a todo porque todo es ilusión no hay creación no hay vida ni nada después de lo transcrito nos parece inútil todo comentario suprimamos el deseo en la vida y habremos acabado con ella pero demos fin a esta ardua tarea en la cual nos hemos propuesto poner de relieve los defectos de una institución que por su carácter anormal trata de evocar periodos de dramaturgia de restablecer todo lo que ha sido desechado por la sensatez tratando de propagar una religión cuyo efecto hemos conocido en el pueblo hindú y que nos merece una última crítica en dos sentidos primero por sus afirmaciones que la razón no puede admitir y que aceptadas por la fe conducen por sucesivas agradaciones a la locura como bien ha dicho el señor ingeniero refiriéndose a la obra de la señora Blavrasky segundo por su organización esto ya nos muestra su carácter arbitrario y oscilante los presidentes y miembros directores de tal institución se nos presentan como entidades superiores e infalibles han vivido muchas vidas han sido directores de humanidades o en otro planeta conocen los arcanos sus miradas han escrutado en los designios de Dios y han recibido las inspiraciones del pleroma como los gnósticos ¿qué sería de la humanidad en tal estado de acuerdo con su deseo? no puedo menos de recordar la ciudad de los locos de Soissa Renni me dirijo a todos los estudiantes de ocultismo nuestro siglo y los venideros más que vanas especulaciones metafísicas más que inútiles conocimientos del más allá nuestro siglo necesita hombres exponentes de una evolución cuyo fin debe consistir como ha dicho Saint Simon en la perfección del orden social fin de la perfección de la perfección de la perfección gestellt